Virgen Santísima del Perfecto Socorro, Xbox, calma tus transistores por favor que parece que vas a explotar y me vas a llevar contigo al cielo y no quiero ir contigo al cielo, tengo mucho por lo que vivir, no he visitado México, es que si yo soy de México. Hey, hola a todos caballeros, aquí Lexjan hablándoles y sean bienvenidos una vez más al canal, claro que sí, y bueno, te lo hago cuenta aquí con todos ustedes, bros, muchas gracias por estar con Lexjan, y vamos a comentar algo interesante, ¿no? Algo que dije, esto puede estar interesante de comentar aquí con mis bros, y es el modo de payload, ¿no? El modo este que, el nuevo modo de juego que va a salir en la mitad de temporada, y ahorita es 19 de julio, y estoy viendo ahorita mismo la lista de partidas del Warzone, y todavía no han puesto el modo de payload, igual lo ponen mañana, martes o el jueves, me da la impresión a mí de que va a ser el jueves, porque el jueves actualiza la lista de partidas, así que hay que estar expectantes, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar de qué va a tratar este modo, qué tenemos que hacer y todo esto, y también vamos a comentar algunas cosas interesantes, porque han estado especulando algunas personas de que podría haber aviones aquí en este modo, de que podríamos pilotar aviones y todo esto, así que vamos a comentar, vamos a comenzar rápidamente, perdón, jeje, bien, el modo de payload va a ser un modo de 40 jugadores, 20 contra 20, y bueno, van a ser dos bandos, un bando se va a encargar de proteger una carga útil, ¿no? De resguardarla, una carga útil, yo creo que igual puede ser una miola, algo móvil, por así decirlo, y tenemos que trasladarlo a diferentes puntos de control por todo Verdanks, o sea, tenemos que hacer banderas, ¿no? Por así decirlo, y bueno, los demás jugadores, los 20 restantes, van a tratar de impedirnos que hagamos esos puntos de control, ¿eh? Nos van a intentar, el objetivo de ellos es matarnos y detenernos, jeje, simplemente eso. Y la partida termina cuando los jugadores que estén resguardando la carga útil, el camión, terminen los puntos de control, o si los enemigos que están intentando detener a los que están resguardando la carga, evitan que hagan sus puntos de control hasta que se acabe el tiempo. Bueno, bastante simple el modo, bastante interesante, y bueno, está bastante interesante en escrito, igual en la práctica puede ser diferente, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Este modo de juego de payload me recuerda mucho a otros juegos que ya había, otros modos de juego, perdón, que ya había en otros Call of Duty, por ejemplo, me recuerda mucho a Defensor por Equipos, al enlace, pero al que más me recuerda este modo es al modo de guerra, ¿no? No sé si habrán jugado al World War II, que había un modo que se llamaba modo de guerra, y era como una especie de modo historia, por así decirlo, pero tenías que ir por diferentes partes de un mapa a hacer diferentes objetivos. Y a mí me da la impresión de que está un poco basado este modo de payload en el modo de guerra del World War II. Será alguna especie de mensaje, ¿no? World War II, Call of Duty 2021, Segunda Guerra Mundial. Hmm, interesante, ¿no? Interesante, interesante. Pero bueno, ese es el modo de juego, ¿no? De payload. Y, bueno, resumidas cuentas, tenemos que transportar una carga útil, los 20 jugadores, y llevarla a diferentes puntos de control por el mapa, ¿no? Por Verdanks. Y los otros 20 jugadores que quedan van a intentar impedirnos que hagamos esos puntos de control. Bastante interesante, ¿no? Mira, con que no haya un glitch que te haga invisible, no me importa si el modo sea malo, igual lo juego de vez en cuando, ¿no? Porque todavía no me quito la espina de la vena derecha. Oye, estoy señalando de la mano izquierda. Todavía no me quito la espina de cuando en el modo de armado royal, creo que se llamaba, de los camiones, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, encontraron la forma de hacerse invisible y la gente abusaba de ello un montón. O sea, todavía no me quito la espina porque ese modo a mí me encantaba, es de mis favoritos de Warzone. Y, no sé, todavía no me quito la espina sobre eso. Así que, con que no haya un glitch que te haga hacerte invisible, no me importa si el modo sea malo. Igual lo juego de vez en cuando, pero con que no haya invisibles, yo estoy más que satisfecho, ¿eh? La verdad, esperemos que no haya. Así que, bueno, bien, ya me calmo, ¿eh? Me calmo, me calmo porque aquí empiezo a explotar un poco el cerebelo, ¿eh? Nos van a permitir lootear, ¿no? Obviamente, como todos los modos de juego. Lootear cajas, buscar munición, dinero, todo esto. Pero, hay un añadido extra sobre este modo, y es que los jugadores que intenten detener la carga útil del camión, por así decirlo, van a poder comprar objetos, recursos, para poder impedirnos el paso a los que estemos transportando la carga útil. No es broma, o sea, pueden comprar, no sé, igual de estas mallas que ponen en las carreteras, por así decirlo, para impedir que el camión pase, o sea, no sé, imagínate eso, puede ser súper épico, ¿eh? De hecho, esto me recuerda al modo de guerra también del World War 2, porque en el World War 2 había un mapa en el que unos jugadores tenían que transportar o respaldar, cuidar unos tanques, llevarlos, trasladarlos, y los jugadores enemigos podían poner una especie, no sé cómo se llaman, de vallas, podían construir vallas, muros, para impedir que el tanque avance. Y esto me recuerda muchísimo a ese mapa de la nieve, no sé si lo habrán jugado. No sé, cada vez me da la impresión de que el modo este de payload está un poco más relacionado con el modo de guerra del World War 2. Mmm, ¿qué estarán planeando, eh? Bueno, 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 ese es el modo de payload en sí. Y bueno, a mí me da la impresión de que este modo, si quieres jugar con randoms, puedes hacerlo, pero ten en cuenta de que no van a ganar ninguna partida. Porque este tipo de modos de juego requieres mucho de juego en equipo, trabajo en equipo, compenetrarte con tus amigos, ¿no? Con tus compañeros. Y yo creo que jugar con alguien que no lo puedes escuchar, que no escucha sus callos ni nada de eso, pues igual no pueden hacer mucho en la partida, ¿no? Pero, bueno, podría estar muy divertido, ¿eh? Por fun, puede estar bastante divertido. Lo importante en un modo de juego u otro es divertirse y ya está. O sea, ganar, está bien ganar, o sea, a todo el mundo le gusta ganar, pero no es algo importante. O sea, lo importante es divertirse, o sea, hay que divertirse. Ese es el punto fuerte de cualquier juego. Así que, bueno, el modo de payload, amigos, ¿ustedes lo van a jugar? ¿Les interesa el modo de payload? A mí la verdad es que me llama la atención porque es algo nuevo y hay que probar cosas nuevas, ¿no? Así que, uf, uf, a ver qué pasa el jueves, ¿no? Y bueno, caballeros, ese fue el modo de payload, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que realizar para ganar. ¿Qué les pareció? ¿Les llama la atención? ¿Lo van a jugar? Yo la verdad es que lo voy a jugar porque me parece bastante interesante y se ve bastante divertido. Con amigos yo creo que va a ser increíblemente bueno. Así que habrá que esperar, ¿no? A ver qué se cuece por allá. Bien. Y hablando de los aviones, ¿no? Porque yo al inicio dije que puede haber aviones en este modo de juego de payload y me dirás, ¿por qué aviones? ¿Le explican qué está pasando? Y bueno, yo te comento, amigo, que, bueno, se ha filtrado información. Bueno, información, entre comillas. Le ha filtrado un líquido bastante bueno que es el señor Zesty que ha filtrado cosas de Call of Duty y muchas de ellas han sido ciertas, ¿no? Así que, bueno, nos habla de que si hay un script en los archivos del modo de juego de este de payload y un script referente a vehículos de aviones. Así que igual puede que haya aviones en el modo de juego de Warzone pero no estoy seguro si los podamos pilotar, sinceramente. Igual serán aviones que estén por el mapa o rachas de bajas, no sé. Pero pilotar el avión podría ser pero sería muy hardcore, ¿no? Y me da un poco de sentido a mí referente al World War 2 con lo que estaba diciendo también al inicio porque en el World War 2 había un modo de juego que también podías pilotar un avión. Era un duelo por equipos con aviones. Y no es broma, de hecho tú lo puedes usar por YouTube y le pones World War 2 duelo por equipos aviones y te va a salir ese modo de juego que venía con un DLC. Y está bastante divertido el modo. Yo nunca lo jugué pero lo vi en videos. Y era divertido pero un poco raro. Y bueno, es curioso de que justamente salgan aviones y World War 2 tenía un modo de juego con aviones que tú puedes pilotar un avión y el Call of Duty 2021 va a ser un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial. Curioso, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Pero bueno, el punto es de que se encontró un script que tiene que ver con un avión, con un vehículo de avión. Un modelo de un avión. Así que, bueno, habrá que esperar a ver qué se cuece, ¿no? Esto ya no es oficial. Esto puede que lo metan o lo metan. Pero está interesante todo esto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, caballeros? Porque el Call of Duty Vanguard ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? No recuerdo a cuándo se va a presentar. Igual creo que se presenta en octubre, septiembre más o menos. Pero ya está casi a nada de salir el trailer del Call of Duty Vanguard. Así que está interesante todo esto, ¿eh? Uf, uf, uf. Déjenme su opinión de a ver qué opinan, caballeros. Y bueno, esa fue toda la información. Espero les haya gustado, que les haya sido interesante, útil. Y bueno, ha sido todo, caballeros. Espero les haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos. Lex Dan se despide. Chao. Chao.